Ya, ok. Me llamo Don Manuel López de los Riveros. Soy el padre de Alexander López de la Orilla y está recogiendo en la prisión de la Asamblea, prisión provincial. El padre de Alexander tuvo una recaída en la prisión de ella. Le dio un golpe en la agra. Su aviso, esa factura de aletrao, se le va a sufrir caída y no tuvo atención médica para ese aviso. Lo cual, y ahí tiene la parte, la trombo, por tres partillas que le dieron a la prisión nueva. Estas tres partillas le dio a la revolucionaria. Tiene muestra la parte derecha, lo que es de la cara, lo que es de la boca, mirar. A falar no puede, va a ver, el oído, el ojo, no puede, es una cosa muy horrible. Tiene la parte de los músculos de la pierna, contraído, hace por los músculos de la pierna, el brazo, lo cual no había sido atendido. Cuando mi mamá y yo fui a la prisión, el creyente coronel, en el mayor Pacheco, en el segundo de la prisión, me manifestaron, que era una cosa que no había valorado. Cuando, a los dos días, cuando, porque me llegaban por tres, porque estuvieron en visita, cuando fui, a partir del año, disfigurado, cuando había buscado ir a la policía, había un tipo de interés con la dirección de la prisión, lo cual, me atendieron todo, seguridad, efectivación, segundo, el médico, mi profesión, el médico de la rodilla, que estaban todos ahí dormidos. Cuando me reboté con ellos, tomaron la decisión de sacarme a la policía, que eso me iba a pasar más, me ha pasado rápido a la montanilla, a una zona penal en montanilla, para rehabilitarme, y atendermelo a la rodada, y me dio la visita, y seguí ahí, y me llamaba a mi casa, que ya habían trabajado enseguida. Y ahí, cambiando, en la zona de la montanilla, otro día, a las cinco de la mañana, ya me asustaba con él. Entonces, para que parezca un hormigado, está miedo, como andan. Aquí, yo era un, me llamaba un higero del médico. Entonces, ya cogí, y me llamaba aquí, sentí que no te mueva una crema, para la verdad, que la visitara. Digo, para que no la hay, guarda ahí en la foto, pero yo no la llevo. Y ahí cogí, y salí para, para mi casa. Ahora llegué aquí, y van a hacer la identificación, así, 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 así. Vamos a comprar todo, llamé a usted también, que está en la posición de la violencia, su equipo. y una que caía grande, que se desesperaron a ver, todo esto fue por tres pasajeros y fue con una barra que no lo había dicho, me dijeron que era cortic, cortic, y otra vez la situación se hacía, que se desesperaron, que se desesperaron, que se desesperaron, que se desesperaron culpables, de todo lo que no había pasado a mí, el predivo es que esto lo ha pasado en el diario que lleva, yo le tomo una presión común, que yo le voy a tener una presión porque el que se desesperaron en la presión le dijo que los presos lo podrían matar, porque si les daban los presos, y perdié en cabellón y visita, como estaba junto con un preso común, lo podrían matar, entonces después le dije algo, y ahí me dice, mira entrega esto. Pero bueno, yo a buscar la conozco ahora, yo la conozco ahora mismo, tenía aquí en el público, tenía comunicación, y yo loco comunicando con todo el mundo, loco, yo loco, yo loco comunicando con todo el mundo, que el mundo le acusa, con acusos, abuso ante la ley y ante el de los hombres, con acusos por la ley, lo que está pasando, loco, está apareciendo hasta donde, porque tenemos evidencia, y tenemos todo, de que no hay ningún atentado. Y ella, en sí, no tenía la fotografía, fue, ella encontré, que no quería hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? No hay más. Antes, tengo contacto conmigo. Ok. Otra vez, que toda la persona que venga a solidarizarse, es, ¿eh? Tendrían que ayudarse a, como menino, en esta actuación, en esta situación que está pasando, para que nos puedan ayudar en medicina, para salir de todo el tiempo. ¿Entiendes? Lo que puedan ayudar, todos los que puedan solidarizarse, tengo el... Ok. L 가jado, tengo! Tú no tienesouble. Bueno, la gente se a míbala, no tengoiedadil controlado, no existimos enرو. Í, gracias. Gracias. Ya está.